Hola muy buenas gente de Youtube. Hoy les traigo nuevas información de 4 juegos fangames de FNAF. Bueno espero les guste. Los links de los juegos están en la descripción de este vídeo. Bueno comencemos. 1. El creador de Fight Nights Before The Freddy's 2, ha puesto un nuevo teaser, esta imagen ya lleva como 2 días puesta. Esta imagen es un fondo de pantalla para que puedas ponerlo de fonde de escritorio. 1. Aquí muestra a Withered Bonnie pero tiene en la mano su rostro. Y está dirigiéndose hacia la cabaña. Este juego tal vez saldrá a finales de octubre. 2. El señor Fredbear Games ha puesto 2 nuevos teasers de Fight Nights at Candice 4. Si se dirigen a la página notaremos que los viejos teasers han sido eliminados. Ya que el juego ha tenido un cambio en cuanto a sus personajes y ambiente. Otra cosa es que en las imágenes vemos nuevos robots. En esta imagen veremos a Kat pero es como Shadow Kat o una alucinación del animatrónico. Esta imagen tiene una frase en azul que dice. ¿Nos olvidaste? La segunda imagen veremos a un nuevo personaje. Este se llama Prototype Freddy. No sabemos si aparecen los animatrónicos de Freddy Fazbear Pizza. También tiene una frase que dice. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Una gran frase, típica en diversos juegos. Además el creador me dijo que en octubre habrá una sorpresa. ¿Qué será? Eso lo averiguaremos el próximo mes. Además el creador me confirmo que tiene planeado hacer un juego completo. Es decir que no será en capítulos. Así que tendremos un juego de candies completo con varios robots y 5 noches. Muy pronto más información. 3. Foto negative Mickey reveló un nuevo teacer en la página de Fight Nights with McTonigot. El cual es una imagen por la actualización de Halloween. En esta imagen veremos un globo rojo. Y también la frase nos vemos en Halloween. Este globo tiene dos significados. Uno, que es una referencia al éxito que tuvo la película de Iteso. Dos, que podríamos ver a el payaso Pennywise en este juego. Sería algo estupendo. Pero bueno dime qué opinas tú. Además de que en McTonig 3, el creador subió una información en el cual estaba pidiendo disculpas por mencionar a un subscriptor que había dicho el meme de Mr. Monfey. Y bueno menciono que no lo insultaran que fue un error de él mencionarlo. 4. Bueno por último tenemos un nuevo teacer al juego Robotic. Este fangame yo lo informe en un infofangames. En esta imagen veremos como un escritorio donde vemos un programa donde aparece el antagonista principal. Lo cual es como un payaso animatrónico que es parecido a Enard. Este lugar es el piso 2. Ya que este juego será por pisos así como The Return of Freddy's 5. Esta imagen nos muestra one frase que dice ¿Por qué no estás trabajando? Como estamos viendo televisiones por eso que nos preguntan eso. Bueno espero que haya gustado este vídeo. Dime qué opinas de estos juegos y sus teasers. Gracias por ver. Agradezco a las personas que me informaron. Suscríbete para más. Hasta la próxima.